Música Tal como soy Señor, sin nada que ofrece más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entrega más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable En tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable En tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrece más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entrega más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor